El momento de la tercera de los deportes, Juan Carlos Cartagena, adelante. Muchas gracias Liz, aquí estamos de nuevo. Cuenta con esta conmovedora historia de Diego Aguilar. Él practicó boxeo y ahora padece una enfermedad. Esta es la historia. Eso, eso, eso. Es así, empieza con los combos, venga. Eso, eso. Diego Emilio Aguilar Montoya es un joven de 19 años. Su sueño siempre fue ser boxeador, para lo cual se ha entrenado por más de cuatro vueltas al sol. En noviembre del 2020 le detectaron un tumor cancerígeno que se formó debido a que tiene leucemia tipo T. Salió con el brazo en alto de este round. Lo dieron de alta el 31 de diciembre pasado. Sin embargo, una nueva pelea fuera del ring le esperaba. 7 de enero regresó al hospital por una trombosis en el cuello y desafortunadamente se contagió de COVID-19. La campana suena fuera del ring. Diego hace bending y aplica sus mejores golpes, pero ahora la batalla es contra la muerte. Familiares y amigos buscaron en redes sociales a gente ligada al deporte de los puños para que pudiera expresar su apoyo y le dieran ánimos. Este es el resultado. Dios te bendiga y vamos con todo para que le des un knockout al cancer. Que Dios te bendiga. Hola Diego, te saluda Mauricio Sulaimán. Soy hijo de José Sulaimán y presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mira nuestros cinturones. Quiero que sepas que estamos en tu esquina. Estás en una gran pelea. Vas a seguir adelante porque tú eres un campeón. Aquí tengo esta gorra que el día de hoy te voy a mandar para que la uses, que la aprecies porque tú eres campeón de nosotros. Dios te bendiga. Échale muchas ganas. Todos los campeones del Consejo, todos los boxeados del mundo están en tu esquina. Saludos y espero verte muy pronto. Cuídate. Diego, te habla tu amigo El Canelo. Solamente para darte mucho ánimo. Sé por lo que estás pasando. Pero es una pelea más. Es una pelea más que tienes que ganar. Échale muchas ganas. Dios sabe por qué hace las cosas. Te mando esta pelea, la pelea de tu vida. Así que tienes que echarle todas las ganas para ganar esta pelea. Te mando un abrazo y estoy contigo. Te mando bendiciones. Un abrazo. Luego de escuchar los mensajes, Diego ha tomado nuevo aire, ganas de vivir, de seguir peleando. Hoy por su vida y mañana en el cuadrilátero. Desde aquí te pedimos, Diego. Sigue luchando, Diego. Va por Diego. Tu DN, Juan Carlos Cartagena.